Muchísimas gracias porque están compartiendo los videos Como tapar la junta que va pegada al pecado Hola amigos saludos a todos Y les quiero mostrar como se hacen este tipo de cortes de baldosa ¿Qué tal mis amigos? Sean todos y todas bienvenidos a un nuevo video en mi canal Bueno gente hoy les traigo un video acerca de como podemos saber si tenemos la piscina de nuestra casa El tanque de agua o la fuente filtrada Cuando digo filtrada quiero decir que el agua se le está escapando por alguna parte Entonces hoy les quiero mostrar cual es la causa principal por el cual se filtra Bueno quiero que sepan que una de las causas principales por la cual se filtra una fuente Un tanque o una piscina Es porque la baldosa muchas veces está mal pegada Como pueden ver miren esto Aquí hay una fisura La baldosa está hueca por dentro Estuvo muy mal pegada Por aquí por la pantalla les voy a poner el ejemplo en una foto De una parte que ya se le quitó a esta fuente Para que vean como la baldosa está mal pegada Aquí pueden ver otro ejemplo Miren esta parte Ok mi gente otra de las causas por la cual se puede filtrar una piscina O una fuente Es que al momento de haber sido vaciado el concreto No se dejó secar No dejó que el concreto endureciera lo necesario No se le echó agua previamente antes de ser utilizado como tal Y que pasó que ese concreto se rajó Se rajó por una parte Como sabemos si el concreto debajo de la baldosa está rajada Bueno primero debemos buscar En que parte la baldosa se siente hueca Y con eso nosotros vamos Vamos probando con una herramienta Y donde suene hueca Esa baldosa tenemos que levantarla Y ver si se está filtrando por ahí Ahora ok ya nosotros hemos quitado una parte de aquí de esta fuente Esta fuente tiene un problema de filtración Miren como pueden ver es toda esta parte tenía la baldosa pegada Tanto vertical como horizontal Y ya le hemos encontrado el problema en varias partes Miren Aquí tiene una grieta enorme Y esta grieta sigue hasta abajo Y sigue también por la parte de afuera Esta fuente se estaba filtrando por esta parte Aquí tienen otro ejemplo Miren Otra grieta Vamos a buscar otro ejemplo Como nosotros nos dimos cuenta De que precisamente la grieta era por aquí Miren aquí hay una grieta Nos dimos cuenta en la baldosa Porque miren la baldosa aquí en esta parte La baldosa está removida Y entonces nos dimos cuenta Que la grieta pasaba por aquí Por todo esto Y miren Aquí se puede ver Vamos a enfocar esto Aquí se puede ver Miren Está agrietado 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 Y obviamente por ahí se filtra Miren Esto es claramente Una baldosa hueca por dentro Y por supuesto Sí, por supuesto Se va a filtrar Así que encontrar una filtración En una piscina Y en una fuente No es tan difícil Simplemente tenemos que Saber buscar Como ya les expliqué anteriormente Nosotros debemos ir revisando Baldosa por baldosa Y donde suene hueca Esa baldosa hay que retirarla Porque probablemente La baldosa La pared esté agrietada O el piso De la misma Y removió esa baldosa Así que bueno mi gente En el siguiente video Les voy a estar mostrando Como reparamos Este tipo de grietas Que no es una grieta normal Esto es una grieta Un poco más Más complicada Si se le puede decir así Así que en el siguiente video Les voy a estar mostrando Como reparamos Este tipo de grietas Y como encontramos Y como solucionamos El problema Para que no se siga filtrando La fuente Así que el mismo método Lo pueden emplear Tanto en las fuentes Como en las piscinas En los tanques de agua Y así que estén atentos Porque después de este video Les voy a estar mostrando El video de la reparación De la fuente mi gente Así que bueno Nos vemos en la próxima Chao chao